que tal mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo de esta página viajes en dax moto esta vez vamos a realizar el cambio de aceite para la dax de un motor con enfriador de aceite como podrán ver esta moto este motor le hemos acondicionado lo que es el enfriador de aceite para rutas largas y muchos de nuestros seguidores nos han preguntado cómo hacemos para cambiarle el aceite por donde empezamos ya que sus motos no tienen pues no todo este sistema no tienen el enfriador de aceite y es por eso que estamos realizando este vídeo demostrativo de cómo es que yo realizo el cambio de aceite para este motor que tiene acondicionado pues el enfriador de aceite gente así que quédense en este vídeo bueno para poder realizar el cambio de aceite lo primero que vamos a necesitar son pues ya saben que son las herramientas no y para este tipo de moto las herramientas que usamos son las siguientes primero llave de 17 milímetros que es esta llave de 14 milímetros si es que la llegásemos a usar probablemente no pero de todas maneras la tenemos aquí a la mano llave de 12 milímetros que esta es una llave especial pues no que es tipo rache y es con tipo movible en el lado de la corona como podrán ver a ver ahí está miren tipo rache y movible en el lado de la corona la llave 10 que es lo esencial de todo moto viajero y también otra llave 12 pero la normal como podrán ver no y adicional a ello vamos a aprovechar a lo que es limpiar la bujía la sacamos y le hacemos su limpieza de bujía para esto necesitamos saca bujías o en algunos casos que utilizan un dado el número del dado no lo sé en realidad pero yo siempre he utilizado el saca bujía así que empezamos gente lo primero que hacemos gente es utilizar la llave 17 y para el lado derecho de que uno sube la moto para este lado derecho en la parte de abajo está el tapón de lo que es el aceite miren como podrán ver ahí está el tapón y lo que hacemos pues no es darle un pequeño golpe hacia atrás para acá para que afloje ese perno y posterior a ello lo sacamos con la mano en mi caso yo ya lo tengo medio flojo solo para retirarlo con la mano para hacer el vídeo un poquito más rápido y no demorar mucho no entonces sacamos el tapón o el perno mejor dicho y ya en un momento sale el aceite ahí está que sale el aceite ya este aceite ya neses ya estaba ya para cambio nos hemos descuidado la verdad de este del cambio de aceite nos hemos pasado aproximadamente a cuántos kilómetros ahora han sido pues mil mil quinientos kilómetros hasta dos mil kilómetros nos hemos pasado de con este aceite pero ahí vemos pues no se va saliendo como pueden ver y en este caso como esta moto no tiene parador central lo que hacemos es poner la derecha para que pueda botar todo el todo el aceite quemado bueno mientras que sigue escurriendo el aceite porque el aceite tiene que escurrir lo más que se pueda de aquí la moto le inclinamos para un lado para que siga botando mientras tanto procedemos a sacar lo que es este el todo lo que tiene que ver con con respecto al enfriador de aceite no sus soportes todo en este caso estamos sacando esto de aquí igual vamos a hacer con él con el otro lado listo gente una vez que tenemos flojos estos pernos que sostienen el enfriador procedemos a retirar lo que son estas estas tuercas o estos pernos perdón estos pernos que también son especiales para este enfriador porque porque ya en el vídeo cuando yo instale el enfriador de aceite no sé si lo habrán visto pero aquí se los voy a dejar aquí en el borde superior derecho les voy a dejar el vídeo para que vayan a verlo y sepan también cómo es que yo instale este enfriador de aceite no bueno aquí ya tenemos sacado un perno una manguera y procedemos pues a retirar la otra manguera listo aquí ya vamos a sacar la otra manguera y miren ya cómo es que el aceite empieza a chorrearse vean ustedes mismos eso es normal pues no porque al al estar medio inclinada la moto es normal que se que se chorre gente ahora sí vamos a sacar terminar de sacar esto de aquí para poder sacar el enfriador por completo retiramos uno y procedemos a retirar la otra tuerca con su respectivo anillo del soporte del enfriador retiramos el enfriador y pues ya lo tenemos afuera como pueden ver no miren y procedemos pues también a vaciar todo el aceite que tiene el enfriador lo vaciamos en la fuente que también es importante tenerla para echar todo el aceite quemado de la moto listo gente una vez que ya sacamos todo el enfriador todo eso vamos a limpiar los anillos de los pernos que conectan con el enfriador porque porque aquí siempre o casi siempre se almacena suciedad miren y es por esto que les decía que son unos pernos especiales porque traen miren traen un agujero ahí está miren traen un agujero o dos agujeros en la parte del costado uno aquí el otro acá y un agujero en el medio miren vean entonces esto siempre casi siempre tiene suciedad y vamos a proceder a limpiarlos junto con los anillos como pueden ver son unos anillos también especiales si no me equivoco son de cobre o de bronce y traen una especie como de jeve entonces vamos a limpiarlos eso es ambos lados en ambos lados gente en ambos conectores mejor dicho ya vamos a proceder a limpiarlos y ahí les voy contando el siguiente paso que se realiza y ya hemos visto como es que inclinando la moto sigue botando todavía regular aceite ahorita vamos por la segunda inclinada a ver si es que aún va a botar yo sé que si va a botar pero poco ya así que sin más que decir vamos a inclinar la moto como han visto ya ha botado pero poco Y ahora si ya continuamos a tapar el A colocar el perno de abajo Del motor por donde sale el aceite Y luego procedemos a limpiar la bujía Ahora si mi gente Colocamos el sacabujía Y procedemos a retirar la bujía Miren Y es así como sale Ay Dios mio no le enfoca bien Ahí está Como es que sale la bujía Bueno La retiramos y Procedemos a hacerle su Limpieza Listo gente Y así es como queda la bujía limpia ya Miren Y procedemos pues no A colocarla nosotros Nosotros utilizamos lo que es Una bujía de la marca Honda Como podrán ver El código es A7TC Que es de la De la Sé que es compatible con el motor 70 Y motor 110 Ya la marca ya la escogen ustedes Pero yo en mi caso utilizo en marca Honda Y muchos me preguntarán Ay por qué en marca Honda Bueno porque hasta el momento no me ha dado fallas Me ha funcionado bien Tanto para rutas como para la ciudad Ruta larga Entonces no he tenido ningún inconveniente Y es por eso que sigo utilizando esa misma marca de bujía Ahora si gente Mientras Mientras tanto vamos a darle una limpieza al filtro El filtro de aire Porque este es un filtro cónico Le llaman de alto flujo Pero Se ensucia demasiado rápido Eso es lo malo Hay que estarlo limpiando constantemente Así que también vamos a aprovechar a darle su Debida limpieza Gracias por ver el video Listo gente Ahora si ya Sabiendo de que escurrió todo el aceite No se olviden de limpiar este perno Ya Límpienlo ¿Por qué? Porque también aquí queda suciedad Y queda aceite Entonces para evitar eso pues En mi caso yo lo suelo limpiar Ahora He visto que algunos En algunos talleres Le echan silicona Para que pueda sellar en la parte de abajo ¿No? Del motor Pero en mi caso yo no recomiendo Que echen silicona ¿Por qué? Porque esa silicona al secarse Muchas veces ¿Qué pasa? Se mete por el motor Se empieza a dar vuelta internamente Y eso pues es una impureza Para el aceite y para el motor Es por eso que si tu perno está en buenas condiciones Tiene este anillo ¿Ya? No le echen silicona No dañen Por dañar solamente Por una simple silicona No dañen su motor No dañen su aceite Es preferible ponerlo así Y ajustarlo bien Para que no se suelten Y tampoco Este Empiece a gotear el aceite ¿No? Así que ya saben gente Tengan en cuenta eso Y díganle también Pues no a su mecánico Que si es preferible No le echen Silicona ploma Ya gente Ya eso depende de ustedes Pero es una recomendación Que yo les doy Ahora si procedemos a Colocarlo Mi gente Ahora procedemos A Echarle el aceite Primero Al enfriador ¿Por qué? Para que rellene Todo el espacio vacío Que tiene el enfriador Y así No demore mucho Para Una vez Dándole arranque Al motor No demore tanto En llegar a la A la cámara Y refrescar Todos Los componentes Internos Que tiene el motor ¿No? Entonces primero Vamos a proceder A llenar El enfriador de aceite Con el aceite Respectivo ¿No? Ya depende Del grado Que utilicen ustedes En mi caso Yo utilizo Un aceite De grado 10-40 Full sintético De Bueno La marca No la voy a decir Porque la marca No me pagan Nada Por hacerle Este Por mencionarla ¿No? Entonces vamos a proceder A aplicar ello De la marca No me pagan La marca De la marca De la marca De la marca listo gente ahorita con esto son tres de estas jeringas que le hemos aplicado al enfriador de aceite y ahora vamos a proceder a colocar e instalar todos los pernos de las mangueras esto mi gente ahora sí que tenemos todos los pernos y debidamente instalados en el enfriador de aceite ya procedemos a ajustar la bujía que ya le hemos ajustado bien ya está bien ajustada conectamos el capuchón de la bujía esto este capuchón lo podemos conectar después pero para no olvidarnos lo colocamos de una vez y ahora sí gente vamos a proceder a lo que es el llenado del motor y esto lo aplicamos pues no con su respectivo embudo no es el mejor embudo que tengo pero sirve bastante ayuda bastante y ahora sí gente antes de echar aquí no se olviden de asegurarse que le hayan puesto él el tapón del motor el hace el perno del motor no por el por donde desfuego el aceite porque algunos les ha pasado que echan aquí y abajo no tienen el perno colocado y el aceite se les bota no entonces asegúrense bien y luego ya después de eso pues le aplicamos o le echamos el aceite no ya la echada del aceite ya saben que es fácil no tiene mayor ciencia no tiene nada complicado no es cierto le aplicamos el aceite listo gente y ahora sí hemos culminado con respecto a cambiar el aceite para este motor 110 con enfriador de aceite adaptado para este motor y ahora sí vamos a proceder pues a darle su debido arranque para que el aceite refresque todo el motor y refresque las piezas internas del motor ahora sí vamos a ver qué tal nos ha quedado bueno no le hemos hecho afinamiento que es calibración de válvulas esto todavía no se los hemos hecho pero de todas maneras vamos a darle su respectivo arranque gente abrimos contacto y presionamos el botón de arranque y ahí vemos como la moto queda suavecita como los como algunos dicen no queda realmente fino gente así que eso sería todo gente ya saben no olviden suscribirse al canal de youtube y aquí está con este mismo nombre viajes en dax moto suscríbanse compartan el vídeo la verdad que cambiarle el aceite es bastante sencillo no es cosa del otro mundo para mí es bastante sencillo no porque de repente ya tengo práctica pero de repente para un para una persona que recién inicia le va a dar un poco de temor pero es lo normal gente nada más acuérdense bien de todos los pernos que sacan para que los vuelvan a colocar en su sitio y así poco a poco se va aprendiendo no al principio también tenía miedo de cambiar solo el aceite sin sin ayuda de nadie no pero ya esté con la práctica ya se va volviendo más rutinario ya sabes qué es lo que va qué es lo que no lleva dónde va tal perno en realidad no tiene muchos muchos perros por sacarnos simplemente los pernos de acá del enfriador pero si tu motor no tiene un friador puesto se te va a ser mucho más sencillo porque sólo vas a tener que sacar el el perno que tapa el motor en la parte de abajo lo único nada más pues no y ahora si quieres limpiar bujía pues igual ya sabes tienes que retirar la bujía el capuchón de la bujía utilizar un saca bujía o sino un dado también el número del dado no lo tengo pero en cualquier tienda donde vendan repuestos lo puedes encontrar si no caso contrario llevo una bujía vieja y le dices dame un dado para esta bujía y así básicamente es como se realiza el cambio de aceite para este para este motor gente recuerden que yo tengo instalado el enfriador de aceite para hacer rutas largas y la verdad ahorita me va bastante bien así que nada gente ya saben suscríbanse al canal de youtube viajes en dax moto y compartan este vídeo denle like para poder seguir haciendo contenido básico contenido realmente bastante básico para que ustedes también vayan aprendiendo poco a poco y lo vayan realizando en su moto si es que tienen una moto dax de este mismo modelo gente así que ya saben cuídense próximamente nuevos vídeos vamos a hablar también de él vamos a hacer un pequeño review acerca de esta moto de todas las adaptaciones que yo le he hecho y nada gente cuídense saludos para todos nos vemos chau chau y Gracias por ver el video.